¿Qué tal amigos? Pues como ya miraron aquí el título del video, qué es lo que pasó o qué es lo que les vamos a transmitir el día de hoy Bueno, estas primeras tomas que hice fue cuando tenía todavía el celular, de hecho fue una noche antes, pues al torneo Entonces disfrútenlo, por ahí más al rato me van a ver por aquí a mí este edicionales qué es lo que está pasando Entonces esas imágenes que van a ver ahorita es cuando todavía tenía el celular Hay amigos aquí de nuevo, ya oscureció, ya este, llegaron los tofeos, llegaron varios amigos, vienen de Rosarito, de Mexicali, de Estados Unidos, de San Diego, de Chela Vista Este, de varias partes y la verdad estoy bien sorprendido porque estoy conociendo a personas que en otros lugares que no sabía que mejor Ellos no sabían que existía la pesca deportiva aquí y yo no sabía que había más amigos de Tijuana pescadores Bien, les voy a enseñar un poquito Vamos, aquí está mi compa Alex, pescando con el Alex Aquí andamos, aquí andamos al 100 con un pillito que está haciendo, pero aquí andamos Ahí está mi compa Para que salgan todos ahí, que vengan a callaquear, a las lanchas Ahí está, ya lo dijo Alex Sacar a las gorditas Acá vamos más de frente Tenemos a varios amigos No se miran, pero Tenemos un compa que viene de Rosarito Ay, no se alcanza a ver nada Bueno, mañana lo van a ver Mañana nos vemos Mañana nos vemos Pero aquí ya vemos un montón Bien Acá ya Están en caso de acampar Aquí ya está roncando el tarín Acá el Gabo No sé qué anda haciendo Se mira mucho movimiento ahí Este Ya vamos a dormir Están varios compañeros Varios lanchas Apenas se alcanzan a ver Pero amigos El día de mañana se va a poner Súper Ahí está otra lancha Súper perrón Chéquense esta Esta vista, amigos Miren Qué preciosa La fresa de noche Buenos días, señores Ya es día de torneo Ahora sí Ya estamos aquí Listos Para iniciar Se está dejando Venir la gente Algo bien A los que no conocen Para allá están las palizadas Y después los árboles No hay más palizadas A las estructuras Ondas de qué lado Estructuras bajas De este lado Para este lado Se mete todavía la fresa En piedra Ondas Los que quieran Entonces Como les digo Hoy se va a premiar El primero Para dos mil pesos En lanchas Mil quinientos Kayaks Y trofeos Para primero Segundo Y tercero De cada categoría Vamos a agradecer También aquí Nuestro amigo Ricardo Está Ricardo Pesca Por allá Que es patrocinador oficial Aquí del evento Todo lo que miren Ahí de señuelos No es de venta Es para premiación Ustedes como Como bien Los que ya han entrado Entrado en su torneo Este Saben que Que al final Todos ganan Si no ganan Un lugar Se gana Alguna cosita Y alguna rifa Para que Para que Para que En vídeo O sea Que ya tengan Sus cinco capturas En vídeo Así Llegaran aquí Y también Con un listado O de teléfono De poner Las pulgas Que llevan Para que No anden ahí Batallando También Es un arruincio Punto ahí Y ya Por los de Lancha Pues ya sabemos Que tenemos Que mantener La bobina Viva Hasta llenada Y aquí Se van a pesar Con la báscula Oficial Y pues Se va a hacer Horizontal Y para que Abarque La punta Y la cola Y ya todo Y eso Mire que Medida mínima Y la llegada Medida mínima Con 13 pulgadas La llegada Para los Sayac Va a ser A la Una y media Y la lancha A las dos Ahora Las imágenes Que van a ver A continuación Era cuando Ya me había caído De la lancha Ah Porque no les he dicho Me caí De la lancha Así un frío Hace de la mañana Por ahí De las seis y media Me caí De la lancha Me hundí todo Por eso Tenía ahí Me van a ver Manchas Acaba de lado De la cara Entonces Me fue el celular Bueno Un caos Ya lo van a ver Esto Que van a ver Ahorita Es lo que grabé Con la bob pro Y en triste Pues porque No tenían celular Y a continuación Aquí les dejo Las imágenes Amigos Muy buenos días Tengan todos ustedes Aquí iniciando el torneo Tijuana Bass Classic Con una mala noticia ¿Por qué lo inicio ahorita Ya arriba de la lancha? Mi celular Que acaba de comprar Se me fue al agua Y no lo pude recuperar Ay, ay, ay Estando bien aguitado Por eso Ay, ya ni modo Pues así pasa Es el segundo celular Que se me Cae andando pescando Amigos Pues aquí vamos a andar Andamos en la taquinera De Tijuana Ahora nos tocó aquí A mi hijo Axon Y a su servidor Aquí Este En En la presa De la área de Rodríguez A ver cómo nos va El día Ya apuntó Man Pero bueno Vamos a ver Si tenemos algunas capturas Por ahí Este Quédense con nosotros Esto es Tijuana Autor Con toda la actitud Tijuana D garnera Núñe Tijuana 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 A mi hijo Tijuana ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¿Tú lo hace? No tenemos tu vida ¡Sopo! La primera. La primera aquí del mono. Vamos a ver si da la medida. Marato. ¿Cómo? ¿Tú rico? Y no, se me da la medida. 12 pulgadas. Por 1 pulgada señores, ni modo. ¿Eh? Ya fue la regla todita. __________ Ahí va. ¿Son? Ahí va. Vamos a hacer la liberación, ¿sale? Pues que más nos queda, amigos Si no, si no Hijo de la guayaba Eso Hijo de la guayaba Eso ¡Eso! ¡Ah, está buena! ¡Está buena, men! ¡Uh! Y está saliendo grabado, eh Hijo de la guayaba ¡No! ¡Eso es lorra! ¡Hijo de la guayaba! ¡Hacen de sil, eh! ¡Eso es todo, Abel! ¡Que no se te vaya esa hija de la guayaba! ¡Ah! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah, está buena esa! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Todo, abato! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, pues! ¡Ay, amigos! Estamos aquí haciendo un desbarajuste Vamos a descargar otro Pero no es de la... No es de la medida No, está ni cagando ¡Ah, está lo bien! Ya no se quiere así ir ¡Ahí está! ¿Sí? Axon Atrás de ti está la... La esa, la dominita La puedes sacar Por poquito, Axon, se te va Buena, Axon, papá Buena, papá ¡Uh! La primera A ver Por si acaso, mamás A catorce y medio Quieres salir Amigos ya tenemos la primera Por lo menos no nos vamos en blanco Exactamente Y todas las he sacado aquí el checalón Acá el caballero Axon Alexander ¿Qué sientes Alexander? Que ya traes una detalla Este morro es de pocas palabras Hay que retirarnos más para No porque si no hubieras gritado Hijo de la guayaba ¿Tres? ¿Cómo va el Ricardo? Cuando está allá Llevaba tres No tres Amigos llevamos una nada más Llevamos como cuatro capturas Pero una detalla nada más Vamos a intentarle aquí A ver qué Qué nos depara aquí el destino Todo este Todo esto parecita de palitos A ver qué onda Ahí Ahí Y luego ganamos la segunda de peso Con plásticos de Anglers Bay Nuestro amigo Fernando Aquí grabado en video Llevamos dos Llevamos dos Gracias a Dios Gracias Señor Gracias Vamos a seguir aleando aquí Ok Ok Dale para frente Dale para frente Ok Ok ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Axon! ¡Eso papi! ¡Eso! ¡Gracias a Dios! Llevamos 13, al tanto es para la cuota Cuando así, alas para acá y yo la agarro aquí y sale Amigos, aquí terminamos el video de esta semana Aquí con los ganadores del primer fecha Tijuana Autors 1, sé cuál de es Y Ricardo Hernández anda por allá Con la toca Este, pues al final No sé en qué lugar quedamos, Tijuana Autors 2 Pero lo que sé es de que recuperé Mi celular por ahí A lo mejor voy a poner imágenes de lo que me están Grabando, lo que se recuperé Ya es, adiós Y pues bueno, aquí cerramos Buenas palabras de aquí, ganador Saludos a todos Aquí estamos bien emocionados, la verdad Es el segundo torneo que participo y pues con una expectativa bien suave Mucha convivencia, conocer gente que les gusta este deporte Y la verdad al principio muy nervioso, muy nervioso Nada está escrito, todavía quedan dos fechas más Para la final Y ojalá nos vaya bien allá en la tremenda Ciénaga Que pues bueno, esta es la cancha de nuestros amigos de Mexicali Y la verdad muy contento de conocer ahí bastantes personas En la convivencia Y pues emocionado por que esta vez se nos dio Y pues fue el primer lugar Muy contento, agradecido con Dios primeramente Gracias, gracias por la invitación Pues amigos, aquí cerramos un video más Un episodio más de Tijuana Autos Si te gustan este tipo de videos Compártelo con tus compañeros Si me miran acá, medio acá Es que me vencí ahí Cumplimos un reto que tenemos allá en Aguamilpa Nos hacemos al agua Y aparte yo andaba buceando ahí buscando mi celular Amigos, eso es Tijuana Autos Hasta la próxima Agárrate de la manita ahí, hombre Agárrate de la manita ¡Gol! ¡Gol! ¡Vale, dale Hugo! ¡Gol! 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 ¡Eh, la gorra, la gorra! ¡Eh, bate el cuero! ¡El cuero! ¡El cuero va a tener! ¿Quién va a hacer acá? A Ruguayar que está mojado. Les explico que se le cayó el teléfono a Hugo. Ahí más o menos. Y él lo estaba buscando. ¿Cuánto vale Epi? 34 mil pesos. ¿Cuál es? 34 mil pesos. 1500 dólares más o menos. No, no. Otra mañana, otra mañana. Hugo, 34, 34. Este morro está viendo a participantes. Nada más se le metió al minifiltro que tiene dentro. Es como una pantalla. Estaba sonando. Estaba sonando. Estaba sonando. No te pones quien más venía. El cuero. 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 El cuero.